Buenas, en este vídeo vas a ver el riesgo que tiene el realizar operaciones de tipo Naked Options, como Naked Calls o Naked Puts y dependiendo de el instrumento que seleccionemos a la hora de realizar este tipo de operación, pues podemos ver el riesgo que podemos tener. Por ejemplo, esta acción, el gráfico que veis en pantalla, se trata de la acción de ticker MDVN, que es Medivation Incorporation y veis que el día 2 de marzo el precio estaba aproximadamente en 40 y un día más tarde el precio cayó a 12,89 aproximadamente, a la altura de 13 dólares. Bueno, el motivo de dicha caída principalmente vino dado por un fallo en unos medicamentos que estaban probando contra el Alzheimer. El medicamento este no funcionó según se esperaba y los inversores, pues ya visteis la reacción que tuvieron. La acción cayó un 70% hasta los 12 dólares en pre-market. Bueno, pues ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera puesto aquí una serie de opciones vendidas? Porque vais a ver que la volatilidad este día, el 2 de marzo, pues estaba por encima del 200%. Y esto lo vemos aquí en Thinback. Esta cadena de opciones corresponde a la fecha del 2 de marzo. Veis que la volatilidad implícita para un strike at the money estaba en 270%. Para el mes de marzo estaba casi en 300%. Bueno, pues ¿qué hubiera pasado si una persona, pues viendo las grandes primas que podemos obtener vendiendo opciones, hubiera hecho, por ejemplo, una short straddle, que consiste en vender opciones calls y en vender opciones puts? Vamos a suponer, por ejemplo, que vendo la short put de marzo con strike 20, que para que veáis los deltas, pues está bastante alejado del dinero con un delta de 0,09. Es decir, que teóricamente las probabilidades de que el precio llegue ahí son muy bajas. Pero bueno, obtenemos una prima de 1,45 dólares y por encima, pues por ejemplo, nos vamos a 75 y obtenemos una prima de 2,2. Bueno, vamos a hacerlo como short straddle. Ponemos 10 contratos, de forma que el crédito que obtenemos es de 3,9 dólares, 390 dólares por contrato y si metemos 10 contratos estamos obteniendo 3,900 dólares y el objetivo es que la fecha de expiración, que quedaban 17 días, es que el precio se mantuviera entre 75 y 20. Y veis que el precio está en 40, es decir, se tiene que doblar prácticamente un 100% hacia un lado o hacia otro. Alguno puede pensar que eso es bastante improbable. Bueno, pues vemos un día después, el 3 de marzo, que si nos vamos al gráfico, pues vemos lo que ocurre. Se produce dicho evento y la acción de 40 cae a 12. Vemos que el 3 de marzo, si hubiéramos aplicado una short strangle, pues nuestra pérdida habría sido de 3,100 dólares. Bueno, aplicando 10 contratos, pues el beneficio, el posible máximo beneficio hubiera sido 3,900, pero la pérdida definitiva hubiera sido 3,100 dólares. Y si únicamente hubiéramos aplicado una naked put por debajo, pues la pérdida hubiera sido de 5,425 dólares para ganar solo 1,500 dólares, es decir, un posible beneficio de 1,500, pero al final obtenemos una pérdida de 5,400. Veis que haciendo naked options, debido a que no tenemos protegido ni el lado bajista ni el lado alcista, pues ante movimientos de este estilo, pues nuestras pérdidas crecen de forma exponencial. Y si el precio hubiera bajado más, pues la pérdida hubiera sido mayor. Es decir, es un riesgo que no tenemos controlado. Para este tipo de eventos, pues una posibilidad, aprovechando las altas volatilidades, ya que podríamos hacer una straddle, pero como la volatilidad es muy alta, pues el precio de nuestra estrategia iba a ser bastante elevado, ya que el precio de las opciones es bastante alto, pero aprovechando la alta volatilidad podemos hacer algo intermedio, que sería una ratio back spread. Por ejemplo, una ratio back spread, si nos vamos al gráfico de riesgo, pues consiste en básicamente hacer una long put y una bull put, dependiendo si es put ratio back spread o call ratio back spread. Bueno, el gráfico de riesgo es el que tenemos en pantalla. Bueno, pues si nos vamos al thin back, vemos que si hubiéramos seleccionado 10 contratos, bueno, pues nuestra bull put tenemos un crédito de 2,9 y nuestra long put, pues tenemos un débito de 9,2, es decir, que el débito de la operación serían aproximadamente 7 dólares, de forma que metemos 10 contratos, estaríamos hablando, pues, de 7.000 dólares por esos 10 contratos en la operación. Bueno, estamos a día 2 y vemos que este movimiento, pues, un día más tarde, el beneficio que nos habría generado. Es decir, nuestra bull put debido al movimiento bajista entra en pérdidas, es decir, perdemos 2.250 dólares debido a ese movimiento bajista, pero como tenemos una protective put, como tenemos una long put, debido a la filosofía de este tipo de operación, que es un ratio back spread, pues nuestra long put genera 17.800 dólares de beneficio, es decir, 15.000 dólares sobre una inversión de unos 7.000, que es aproximadamente un 100%. Podríamos haber hecho también una strangle, pero, vuelvo a repetir, debido a la volatilidad implícita tan alta, de casi el 300%, pues el coste es muy elevado. Bueno, pues en estos casos, cuando la volatilidad es muy alta, podemos aprovecharnos de esas altas primas haciendo un ratio back spread. Y lo más importante, tener en cuenta que cuando en la cadena de opciones podemos obtener altas primas, es porque siempre hay un riesgo asociado. Y en este caso, se demuestra como el hacer opciones desnudas, pues tiene un elevado riesgo.